Estamos afinando porque nos vamos a preparar con los últimos amigos ¿Quiénes son los encargados de estar, por supuesto, en la última parte artística de esta sexta versión del encuentro de Arribos del Jajón de Tiquiririca 2018? ¿Qué te dice? ¿Quiénes son los encargados? 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 si 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 1, 2, 3, sí, hey, 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 hola, 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 1, 2, 3, sí, hey, hola, 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 hola. Estamos en la luz un poquito chiquitito ya que estamos haciendo la prueba y vamos a tocar al tiro, ¿ah? Sí, hola, 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 sí, hey, 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 hola, 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 hey, 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 hola, hola, hola. hola 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 hol Ahí está bien Ahí está bien Bueno, como buenos chilenos la hueca para los chilenos es el baile nacional y no hay que tener vergüenza para salir a bailar El que no sabe de hueca nunca sabe lo que es bueno y a la tierra donde vaya siempre será más chileno No me enojo, me lo me da rabia ¡Ya, irá, y se nos va a dar! ¡Ay, sí, no, ay, sí, no, se nos ve! ¡Hoy en se nos va a dar! ¡Eh, ha! ¡Adiós! 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 Tanto que irá a la banda. Voy a cantar ahora. Caramba, que tengo ganas. Con ganas de mojas. Caramba, mi mamá. Voy a cantar ahora. Caramba, que tengo ganas. ¡Cantar mañana! Caramba, cantar muy lloré. Quiere cantar no se aleja. Caramba los corazones Recibale las pasiones Caramba los corazones Carrera de Correa, siete puntos buenos Seis para la señorita y uno para el caballero Arrancando ahí un vaso Porque lo pilló la suegra Arrancó a patapelar y tenía las patas negras Arrancando ahí un vaso Que le gusta la guardión Y le hice las patas negras Por comer orden, boludo Mentirador Hace vida la chica Igual que noche ¡Arrancó a patapelar! ¡Arrancó a patapelar! ¡Bes a los barrios! ¡Arrancó a patapelar! 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 Arranca, arrancando en noche buena Le dieron, le dieron la paz a su mar Por pichar, por pichar y cazajera Pillaron, pillaron al patajera Hay mucho patajera, cada mamá se pillaron Que me pegan en la nuca, caramba, y a los hermanos Hay mucho patajera, cada mamá se pillaron A los hermanos, caramba, que está conmigo Todos los patajera, cada mamá se despegó Cada pata volando ella, cada mamá es patajera Nos vamos a la tercera, compadre La tercera, cada mamá es patajera, cada mamá es patajera Hay mucho patajera, cada mamá es patajera, cada mamá es patajera Mi compa, mi compa está muy raro Salió, salió con lluvia en Rancagua Salió, salió con lluvia en Rancagua Y como, y como llovió con viento Se me dio, se me dio vuelta el paraguas Mi compa, mi compa está muy raro Y a mi compa, mi compa, mi compa, mi compa, mi compa Lo diablo no se me quita Se me gloria por la falta, y anda cojando tu guita Chita, mi compa, mi compa, mi compa, mi compa Lo diablo no se me caerá Ahora su lista y si, y si trabaja ya Lo he encontrado en el auto, manejando marcha A mi copa en la cama, que le dio vuelta en Paraguay El Néstor y Lalo Obviamente una provincia cercana al capital de Chile Es una agrupación musical que interpreta música ranchera, cumbias rancheras Que nació hace 38 años y que se han presentado ante el público, ¿no es cierto? Con más de 18 producciones musicales, amigos míos, y cuatro divididos Sus acciones están presentes en diferentes emisoras y plataformas digitales como Spotify y YouTube El Néstor Quirós en voz y acordeón, un aplauso para el señor Lalo Catalán en voz y guitarra Acompañados de bajo y batería nos entregan todo el sabor de la música ranchera y bailable Amigos, dejamos con ustedes a los rancheros de Melimilla Bueno, la verdad es que estamos muy contentos de estar en Chile